Camino que va a recorrer Con el estado chileno Pero que no lo vengan a matarlo ¿Cuál es el burrocarga de la historia? Las clases pobres, po Toda la lluvia del sur, toda la lluvia Y la cuadra se llenó de niños Ese sigue siendo el edificio de los chilenos ¡Marichuel! ¡Marichuel! ¡Marichuel!